¡Hola familia! ¿Tú Cosmopolita? ¿Cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Estos son 30 secretos que no sabías del Chavo del Ocho. El creador del Chavo fue Roberto Gómez Bolaños y la serie fue producida por Televisión Independiente de México, que con el paso de los años se llamó Televise. Y el director fue Enrique Segoviano, el cual nunca mostró su rostro, pero hoy te lo presento. Dirección, Enrique Segoviano. El primer capítulo se estrenó el 20 de junio de 1971, en la señal del Canal Ocho de México, y el último fue transmitido el 1 de enero de 1980, esto como programa independiente, y hasta 1992 como parte del programa de Chespirito. Es así que el Chavo llegó a tener más de 290 capítulos. El Chavo del Ocho llegó a transmitirse en casi toda América Latina, y se dobló en 50 idiomas diferentes. Incluso, en el año 2011, todavía se transmitía en 20 países. Antes de que apareciera el personaje del Chavo del Ocho, ya existía el profesor Jirafales. Era uno de los integrantes de los Supergenios de la Mesa Cuadrada, un programa de comedia que respondía a las cartas del público. Al principio, El Chavo del Ocho fue transmitido en un horario nocturno, porque la idea de Chespirito fue crear un programa de humor para adultos. Pero la serie tuvo un enorme éxito, y el programa se cambió para ser visto por todo tipo de personas. Debido a que el programa no tenía mucho presupuesto, María Antonieta de las Nieves, más conocida como La Chilindrina, tuvo que grabar la voz para la presentación de la serie. Varios años después, el esposo de María Antonieta grabó la entrada que todos conocemos. La música del Chavo es el tema, Los Elefantes Nunca Olvida, que es una adaptación francesa de la canción llamada Una Marcha Turca, creada por Beethoven. El Chavo del Ocho, antes de ser una serie, fue una escena divertida sin una historia específica, en donde un niño pobre discutía con un vendedor de globos en un parque. Se conoció como El Chavo del Ocho, porque en sus inicios, se transmitió por el Canal Ocho de la Televisión de México. Es así que aunque se llamaba El Chavo, todo mundo decía El Chavo del Ocho. Años después, cuando la serie cambió de canal, se dijo que El Chavo vivía en el departamento número 8. Los capítulos del viaje a Acapulco son los únicos donde aparece el elenco completo, y también El Chapulín Colorado filmó escenas en este balneario mexicano. El irritante llanto de Kiko es una copia de un personaje llamado Lo Lamento. Este personaje era una anciana que aparecía en el programa El Club de Chori, que fue cancelado años antes de que saliera El Chavo. Al principio, Don Ramón vivía en el departamento 14. Más tarde, se mudó al número 72, ya que en el 14 vivía Doña Florinda y su hijo Kiko. Existe un libro llamado El Diario del Chavo del Ocho, que narra las vivencias del Chavo antes de llegar a la vecindad, donde se cuenta que su mamá lo abandonó, y El Chavo escapó del orfanato para luego ser criado por una anciana de la vecindad, la cual vivía en el apartamento número 8. Nunca se supo el nombre del Chavo, aunque en el 2006, un rumor empezó a circular en la red, donde se decía que el verdadero nombre del Chavo era Rodolfo Pietro Filiberto Rafaelo Guglielmi, pero este rumor es falso. Aunque El Chavo es un niño pobre fanático de las tortas de jamón, solo en dos capítulos puede comerse una. Los zapatos de El Chavo son un regalo de la chilindrina. Antes eran de Don Ramón, pero ella se los dio al Chavo el primer día que él llegó a la vecindad. El Chavo tiene un amigo imaginario llamado Chente. Según El Chavo, cuando su amigo aparece le trae muchas tortas, le presta juguetes y no le pega. El vestuario de Don Ramón es el mismo que cuando se presentó para su primer día de trabajo. Chespirito pensó que este traje iría muy bien para la serie. ¡Wow! El hermano de Chespirito también trabajó en la serie e hizo el papel de Godínez, un niño extraño pero muy divertido que aparece muy pocas veces. ¡Ta, ta, ta, ta! Esta frase célebre del profesor Jirafales fue idea de Rubén Aguirre y se la copió a uno de sus profesores. No hay capítulo final de la serie. Aunque algunas personas, incluyendo a Chespirito, consideran que para ellos el capítulo final es uno llamado La Lavadora de Doña Florinda. Además, este es el único capítulo que escribió Horacio Gómez Bolaños, hermano de Chespirito. En este capítulo, Doña Florinda compró una lavadora que termina descomponiendo El Chavo. Chespirito reveló que él quería hacer un capítulo final donde El Chavo era atropellado mientras intentaba salvar a un niño, pero la hija de Chespirito, que era psicóloga, le dijo que este capítulo podría traumar al público. Ramón Valdés y Carlos Villagrán abandonaron la serie en varias ocasiones. Sin embargo, Ramón Valdés tuvo que retirarse definitivamente, pues le había sido detectado cáncer de estómago. Es por eso que Chespirito contrató a Raúl Chato Padilla, que interpretó a Jaimito el cartero. Roberto Gómez Bolaños demandó a María Antonieta de las Nieves por utilizar el nombre de la chilindrina fuera de la serie. Y aunque la demanda quedó en buenos términos, esta es la razón por la que la chilindrina no aparece en la serie animada. La chilindrina es llamada así porque tiene pecas y se parece a un pan mexicano que está espolvoreado con azúcar y el cual también parece que tiene pecas. El esposo de la chilindrina, Gabriel Fernández, apareció en varias oportunidades como un extra, sentado detrás de ella en el salón de clases. Existen capítulos que en algunos países fueron prohibidos, esto debido a su contenido, como la boda de Don Ramón y la bruja del 71, la cual es una escena imaginada por el Chavo del Ocho, y en ese capítulo los personajes se agarran a martillazos. El exfutbolista brasileño Pelé intentó convencer a Chespirito de escribir un guión para lanzar la película del Chavo del Ocho, pero la idea no le pareció bien al comediante, ya que pensaba que no había suficiente material para escribir una historia sobre el Chavo que fuera totalmente nueva. Actualmente, solo viven cuatro miembros del elenco original. Estos son Carlos Villagrán, quien interpreta a Kiko, María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como la chilindrina, Florinda Mesa o Doña Florinda, y Edgar Ángel Vivar, quien es el señor barriga. Chespirito es homenajeado en Guerra Mundial Z, apareciendo como el chapulín colorado en la playera del niño latino que ha rescatado por Brad Pitt. Esto porque la encargada del vestuario de la película, Maya Rubio, es una mexicana que vive en Los Ángeles y lo hizo para honrar la cultura latinoamericana. Hoy en día, cuando la gente del mundo piensa en México, una de las 10 cosas que más le gusta es el Chavo del Ocho. Bueno familia, estos son 30 secretos que no sabías del Chavo del Ocho. La verdad, espero que con esto haya recordado tu infancia. Si te usó este video, dale like y suscríbete a este canal Tu Cosmópolis. Eso me apoyaría mucho para crear más contenido así. Ya por último familia, te invito a que conozcas mi canal de terror llamado Archivos Miedo, pero ten cuidado, es muy perturbador. Les agradezco todo. Nos vemos en la próxima, los quiero mucho, bye. Chau.